Buenas tardes, sí. Nosotros continuamos en la comuna de Talcahuano atentos a lo que ocurre con el deslizamiento de tierra. Esta remoción en masa que afecta a la comuna Puerto, específicamente al Cerro Zarol, el cual mantiene al menos 30 casas en riesgo inminente que caiga el cerro casi que encima de ellos. De hecho, en imágenes en vivo de Marcelo Ramírez podemos observar que ya ha cedido tierra, ha cedido barro y también ha cedido los árboles que han caído sobre los domicilios. Es por esto que el municipio de Talcahuano recomendó a los vecinos hacer una evacuación preventiva, lo cual la mayoría de ellos han acatado, han desalojado sus cosas dentro de sus hogares, han sacado la mayoría de sus enseres para de una u otra forma poder salvar lo poco que pueden quedar. Si es que es cierto, este cerro cae sobre sus hogares, son 30 casas las que están en eminente amenaza debido a este deslizamiento de tierra de remoción en masa que se genera en la comuna de Talcahuano, específicamente en el Cerro Saror. Y no es solo las casas, porque también hay riesgo con el suministro eléctrico. Esto a raíz de que en el caso hipotético de que el Cerro Seda siga cediendo y caiga sobre las casas y afecte a las torres de alta tensión que estamos viendo en pantalla, pueda provocar un gran corte de energía tanto en el puerto de San Vicente como también en gran parte de la comuna puerto. Esto debido a que estas torres de alta tensión distribuyen gran parte de la energía eléctrica, este suministro vital para las personas, cierto, en todo nuestro país. Y por eso la compañía eléctrica ha generado, ha traído también estos bloques en de cemento de gran envergadura para, como te decía, en el caso hipotético de que caiga el cerro sobre las casas y afecte a estas torres de alta tensión, de una u otra forma poder asegurar el suministro eléctrico a gran parte de la comuna de Talcahuano y así también al puerto de San Vicente, el principal puerto de la región del Bío Bío. Pero también tú lo mencionabas, nosotros estuvimos presentes en el Cogrid, en la reunión que se realizó en la delegación presidencial del Bío Bío, en donde participó el ministro del Interior subrocante Manuel Monsalve, también la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresner, y distintas autoridades. Ahí se pudieron comentar las cifras actualizadas que ha dejado el sistema frontal, el paso del sistema frontal que duró casi una semana acá en la región del Bío Bío, comentando que ya son más de 11.000 los damnificados, y escuche bien, más y solo en el Bío Bío son 10.430 los damnificados, o sea, la gran mayoría de las personas que resultaron afectadas debido a este sistema frontal se encuentran acá, en la región del Bío Bío, principalmente en las provincias de Arauco y también de Bío Bío, en la comuna de Arauco, en la comuna de Curanilagua, en esos sectores se llevó a cabo también la mayor cantidad de personas que estuvieron afectadas. También el ministro Monsalve comentó que se están generando las ayudas económicas con este bono de recuperación, los cuales comenzarían sus pagos el día miércoles, en un principio, pero el presidente, el mismo ministro del Interior subrocante, mencionó que el presidente le dijo que no, que no fuera el miércoles, sino que fuera el martes. Ha sido una otra forma llegar de manera más rápida a las personas que tanto lo necesitan y que casi han perdido sus hogares debido a estas fuertes lluvias que han caído sobre la región del Bío Bío. Por eso pasemos a escuchar las palabras del ministro del Interior subrogante y también de la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresner. Seguimos con alerta roja regional por evento meteorológico. También hay una alerta roja regional por peligro de desborde. Esto basado en dos ríos que aún tenemos con alerta roja, a decir, el río Bío Bío, en la desembocadura, que van a la baja pero aún están en los límites de la alerta roja, y el estero Hualqui en Hualqui. En materia de damnificados, tenemos un recuento a nivel nacional de 11.006 personas damnificadas. Quiero dar la cifra junto con la de la región. De esas 11.000, 10.430 están radicadas en la región del Bío Bío. Ahí hacía referencia el ministro del Interior subrogante Manuel Monsalves sobre las viviendas damnificadas, sobre los damnificados específicamente, que ha dejado este sistema frontal. Y también comentando que son más de 5.900 las casas que han resultado con distintos daños. De ellas son más de 3.000 las que han resultado dañadas en la región del Bío Bío, dando cuenta, ¿cierto?, que ha sido una de las regiones más afectadas con el paso de este sistema frontal, que afectó por casi una semana a la región del Bío Bío. Como te comentaba anteriormente, también con la aplicación de la ficha FIBE, se podrá realizar este depósito el día martes, este bono de recuperación, que son distintos montos, según el daño que hayan sufrido las familias y también las viviendas en estos sectores que han resultado gravemente dañadas por la región del Bío Bío. Nosotros, Bea, nos mantenemos en este sector atentos al posible derrumbe en el Cerro Zaror y que pueda afectar y que está amenazando al menos 30 casas. Beatriz. Claro que sí. Esperemos que la situación no sea más grave, sobre todo considerando que se viene un nuevo sistema frontal. Y además, ojo, hay muchas personas que nos han preguntado qué pasa con los pequeños comerciantes, qué pasa con los pescadores. Decía el ministro del Interior Suprogante que se va a hacer un catastro también para ver cómo se les puede ayudar. Porque, claro, hay muchas personas que no pueden trabajar por los cortes de ruta, como lo comentaba también esta mañana la alcaldesa de Aragua.